y desde el boulevard del río quiero mandar un mensaje al profe julio que en serio a mí me ayudó bastante mis conocimientos de matemática eran nulos y con él voy a aprender entonces un abrazo gigante al profe julio en serio se le agradece todo lo que ha hecho por muchos de nosotros y por los que se vienen y además ayudó a grabar un vídeo para mi canal ciudad extrema si no están suscritos entonces a suscríbanse graba un corto vídeo y envíamelo al correo julio profe colombia arroba gmail.com para publicarlo en este canal incluye tu nombre ciudad país e institución educativa a la que perteneces y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido de antemano muchas gracias julio profe